El Topeca Free Para dar espectáculo, me imagino que venís un poquito a eso, te tiro toda la presión encima Hola Maxi, ¿cómo andás tanto tiempo? Bueno, después de un tiempo bastante largo, se dio la oportunidad por un amigo, Kuchi, Omar, que quería que vuelva, vuelva, vuelva Hoy se dio la oportunidad de la mano de Fernando Rodríguez y los motores de Martín Saldamando, así que bueno, estamos acá Bien, imagino que con ganas, ¿no? ¿Estuviste mirando un poquito la pista? ¿Te acercaste a algo ahora o no? No, no, la verdad que no, estoy mirando, bueno, el verano pasado, alguna fecha, no me acercaba mucho porque dije, ¿cómo es esto? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Bueno, y por razones laborales por ahí decidía no venir, viajaba mucho a Buenos Aires, así que nada, hoy estamos de nuevo para ver qué pasa Bueno, los permisos ya están, ¿no? Están los permisos, está todo en regla Estamos listos, estamos listos, esperemos que el viernes, si el tiempo nos acompaña, podamos cuidar un poquito, todavía no habéis puesto el auto ni en marcha Así que vamos a ver cómo están las muñecas después de ocho años Bien, se vienen dos fechitas clasificatorias, todo o nada, que van a estar bravas, ¿no? Yo creo que sí, sí, vamos a ver qué sale, pero bueno, nada, creo que tenemos que andar bien, después, bueno, es una cuestión de ver cómo me acostumbro al auto y ver los comportamientos de la pista, yo no usé esta goma nunca, así que bueno, va a ser todo la primera vez Bueno, para agradecer a, me imagino que tenés a varios, ¿no? Sí, sí, a mucha gente, a, bueno, primero a Gustavo Bustinari, a Omar, a Fernando Rodríguez, que tengo la oportunidad de correr A la gente de... que también un poco estoy acá porque mi jefe, Javier Pavlov, bueno, falleció Él tenía ganas que vuelva, siempre hablando, y bueno, también lo hago un poquito por él A su señora, a Mauro Altieri, y bueno, a mucha gente que la verdad que me da una mano muy grande para que ya esté acá Bien, topeca lo mejor para lo que viene Gracias Maxi, nos estamos viendo pronto Gracias